No, tranquilo, tratar de hacer el mismo partido que hicimos en Lima, que fue muy bueno. Obviamente que no quisimos recibir un gol de local, pero bueno, hay que hacer un partido de 90 minutos, ser inteligentes y tenemos claro que tenemos las armas para lastimarlos. El profe decía 50-50, Alejandro. ¿Está así la llave? Sí, está muy parejo todo. Creo que en Lima se hizo un buen partido, los dos clubes jugaron bien. Y bueno, ahora esperemos que el resultado nos acompañe y podamos clasificar. Ha sido importante, ¿no?, irse de viaje con una victoria. Sí, la idea es clasificar, o sea, el resultado que... ¿La victoria ante...? Sí, porque el torneo local es lo que nosotros priorizamos. Lógicamente que la Copa es muy importante, pero bueno, no queremos perder de foco el torneo, que es lo que nos va a dar a fin de año el título. ¿Cuál es el juego sin público también en el estadio? ¿Es una situación de ventaja para ustedes? Si ganamos, te voy a decir que sí, si no, te voy a decir que no, así que ojalá que nos vaya bien. Pero partidos de Copa, sí, sin públicos, no se va a sentir la localía, ¿no? Sí, no es normal, pero bueno, esperemos hacer buen partido. Bien.